Me di cuenta un día cualquiera, no sé cómo ni cuándo pasó Lo que tu boca no dijo, ya lo sabía mi corazón Ha llegado sin permiso, sin ninguna explicación Una nota de su puño y letra, eso me dejó Pero si algún día te acuerdas y te armas de valor Aquí te estaré esperando, no sé si tuve algún error En la calle todos me miran y comparten mi dolor Por cualquier esquina que paso escucho tu voz Yo te busqué, yo te busqué y entre mi almohada Y ahora de ti, ahora de ti ya no queda nada Yo te busqué, yo te busqué y entre mi almohada Y ahora de ti, ahora de ti ya no queda nada